Mi unicornio azul, se me ha perdido ayer, se fue. Se da cuenta que esta vida es maravillosa y que el ser humano siente el impulso de poseer muchas cosas. Porque en términos psicológicos, ese le sugiere que puede vivir eternamente. Amigos, piensa, mírate hacia tu interior. Allí habitan un sinnúmero de cosas buenas que quieren decirte algo. Como en esta noche, en memoria de nuestra inolvidable y querida amiga Anita Villa. Escúchate más porque es muy dura la vida de aquel que no siente nada. Es muy dura la vida de aquel que no se emociona. Desde el escuchar, por ejemplo, una de las tantas canciones a través de este programa. Que no se emociona al reencontrarse con sus afectos, con su gente, con las cosas simples. Amigos, las buenas almas vienen a este mundo, cumplen con su propósito como Anita Villa y regresan al hogar celestial. Por eso cada viernes les digo que yo he tenido la fortuna de conocer muchas de esas buenas personas, de esas buenas almas. Mi madre, Delia Cretón, le decían Doña Kiki, que murió a sus 47 años. Y de forma inesperada, cuando nada lo hacía suponer, en un abrir y cerrar de ojos me despedí una noche de ella. Y viajé para Mendoza, donde yo trabajaba en una emisora de radio. Y emigré a Mendoza esa noche de jueves. Y al otro día, y llego a Mendoza a las 8 de la mañana. Y mi padre, a las horas, me llama y me dice, tenés que viajar de vuelta. Y le digo, ¿y pero por qué? Tu madre ha fallecido. Yo tenía 25 años. He vivido una vida extraordinaria. He pasado por valles de sombra y de lágrimas. He tenido otras madres maravillosas, como Emma Tabasso. Como Santina Oye. Y he conocido gente increíble. Y todos ellos me dejaron lo mejor de cada uno. Como Anita Villa nos dejó lo mejor de ella. Esa voz tan linda. Es decir, me enriquecieron moral, espiritual y socialmente. Me dejaron herramientas para saber interpretar estos tiempos que vivimos. Que atravesarlos con solvencia, con hidalguía y fortalezas. Esta vida, amigos, se mantiene por instantes. Créame lo que le digo. Soy vecino de este mundo por un rato. Y hoy coincide. Que también tú estés aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Y escuche lo que dice la frase esta. Si la vida, amigos, ¿me está escuchando o no? Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Es hermosa la vida si hay amor. Es hermoso el paisaje si hay color. Es hermoso entregarse por entero a alguien. Por amor. Es más corto el camino si somos dos. Es más fácil fundirse si hay calor. Es más fácil fundirse si hay calor. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor perdonarse que decir lo siento. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Porque por amor es más fácil renunciarlo y darlo todo. Por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor es más fácil. Es más fácil abrazar a tu enemigo sonriéndose. Es más fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor. Por amor es más fácil sufrir. La soledad. La soledad. Por amor. Por amor es más fácil vivir. En libertad. En libertad. En libertad. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosos los besos si hay amor. Son hermosas las manos si hay amor. Son hermosas las manos si hay amor. Son hermosos los ojos cuando miran todo. Son hermosos los ojos cuando miran todo Con amor Con amor Con amor Con amor Es más fácil renunciar y darlo todo Con amor Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Con amor Es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Este programa dedicado a nuestra inolvidable Anita Villa Te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y deos, saludo Y por sobre todo Digamos Esa esperanza Que estás brindando permanentemente En cada acción que realizas Muchas gracias por todo Carlos Y realmente me siento muy feliz De haberte encontrado como amigo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto En el programa de siempre Con los viernes En esa noche maravillosa de clásicos Soy yo la que me siento En la primera fila A la derecha Un abrazo Carlos Un abrazo apretado De corazón a corazón Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Calma, gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Hola Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo mensaje Como siempre Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Muchas gracias por tu amistad Por tu acompañamiento Durante todo este año Que fue bastante difícil Y bueno Vos supiste Alentar Cada momento De nuestra vida ¿No? Con mensajes profundos Tu buena onda Tu permanente actitud De acompañamiento A través de tus paseos Videos Saludos Y por sobre todo Digamos Esa esperanza Que estás brindando Permanentemente En cada acción Que realizas Muchas gracias Por todo Carlos Y realmente Me siento muy feliz De haberte Encontrado Como amigo Y por supuesto Nos seguimos Encontrando En el programa De siempre Con los viernes En esa noche Maravillosa De clásicos Soy yo La que me siento En la primera fila A la derecha Un abrazo Carlos Un abrazo apretado De corazón a corazón Amigos No Fue un programa Fácil Son experiencias Profundas Como la vida Pero había que hacerlo Y yo no quería Dejar de tributarle Este Sentido Y sincero Homenaje A quien nunca Conocí Personalmente Pero sí La conocí Desde la calidez Del alma Anita Villa Seguramente Ya está allí Al lado Del amado De nuestras almas Ya está En el hogar Del padre Hasta que apunte El alma Y huyan Las sombras Este programa Dedicado a ti Anita Villa Gracias 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 Te llevaré siempre En mi corazón Y como siempre Les digo Con Dios Me voy Pero Pero con Dios Los dejo Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo Quieres Que yo Te siga Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Tú Necesitas Mis manos Mis cansancios Mis cansancios Que a otros Descansen Amor que quiero Seguir amando Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Unidos en todo el mundo A través de Miami 305 Radio Llegando al mundo Vía internet Dos Los Mis cansancios Un D